Lunes 30 de marzo de 2020. Estimados amigos, en medio de la grave pérdida del orden y el respeto viste en estos meses, daba la impresión de que la cuarentena iba a lograr lo imposible. Salvo algunas muestras increíbles de irresponsabilidad, como la doctora que se paseó por un supermercado, recién confirmado su contagio, en general la gente se había mantenido en sus hogares cumpliendo con las instrucciones de la autoridad. Pero la audiosidad ideológica pudo más, y ayer pudimos observar a la izquierda inmoral, promoviendo y conduciendo con sus agitadores a grupos de manifestantes que conmemoraban el día que ellos llaman del joven combatiente, en honor a dos criminales muertos al enfrentarse a tiros con carabineros mientras se escapaban de un robo. Pese a encontrarnos en pleno estado de excepción, una masa de irresponsables marchó por las calles en estrecho contacto físico, vociferando consignas revolucionarias y compartiendo solidariamente virus y bacterias, que posteriormente serán achacadas al gobierno. Otros criminales levantaban barricadas, quemaban buses y atacaban a carabineros, resultando un funcionario gravemente herido a bala. En otro sector de la ciudad, la policía capturó a un individuo que portaba una suba ametralladora y una gran cantidad de munición. En Quilicura fue detenido un subversivo mientras lanzaba una bomba incendiaria en contra del cuartel, portando una mochila con material incendiario. Cuesta creer que aún hay a quienes aseguren que la violencia se ha acabado con la pandemia, ya que nada puede estar más lejos de aquello con una izquierda traicionera que se prepara para retomar con mayor fuerza la insurrección suspendida por la crisis sanitaria. Pero la violencia no se reduce solo a los hechos físicos y a la solapada preparación insurgente, sino que llega al mundo de la política sucia. El estúpido conflicto planteado entre los alcaldes y las autoridades sanitarias centrales alcanza su punto más alto con la figura de la alcaldesa de Maipú, quien sale a provocar al gobierno demostrando que miente, fotografiándose en el cementerio ante la tumba de una supuesta víctima del coronavirus. Su ansiedad por figurar le hizo correr a posar para las cámaras antes de confirmar la causa de la muerte, que resultó ser distinta a lo que pretendía. Y aún si ella hubiese sido la causante, ¿es normal que un alcalde asista a todos los funerales de su comuna? ¿No es esto la máxima expresión de un vulgar populismo? Definitivamente nuestra debilitada institucionalidad requiere urgentes cambios, o más bien regresar a lo que dejó perfectamente organizado y equilibrado el gobierno militar, con una administración pública de un tamaño inferior a un tercio de la actual. Una desatada lucha por asumir roles ajenos cruza nuestra institucionalidad, desde que comenzó a perderse el hilo conductor y desapareciera la voluntad de imponer el orden. Así es que tenemos alcaldes intentando gobernar al país, organizaciones gremiales asumiendo funciones de autoridad técnica, jueces actuando según su criterio y no de acuerdo a la ley, parlamentarios usurpando funciones propias del jefe del gobierno, etc. Cabe reflexionar entonces en los necesarios cambios a realizar, y que en ningún caso podrían ser encargados a la clase política actual. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta por ahora sin respuesta. Entre tanto, se conocen más antecedentes del individuo herido a bala en Arica, al intentar atropellar a un par de soldados que controlaban toque de queda. Pese a los esfuerzos de alguna prensa por presentarlo como un incidente en que un civil resultó herido por militares, resulta que se trataba de un delincuente condenado en varias oportunidades por tráfico de estupefacientes, quien intentó eludir reiteradamente los controles hasta lanzar su vehículo en contra de uno de ellos, donde recibió los disparos correspondientes. Como este, otro peculiar caso atrae la atención de las redes sociales. Una ciudadana chilena clama por rescate desde la isla de Cuba, donde quedó atrapada luego de sus vacaciones. Irónicamente, quien demanda ayuda del gobierno chileno es una actriz de activa participación en las actividades subversivas de los últimos meses, habiendo publicado videos en que reniega del capitalismo y neoliberalismo, pese a lo cual no tuvo inconvenientes en imitar a sus líderes frente amplistas que pasaron sus vacaciones en Estados Unidos. En este caso, ella disfrutando de los excelentes resortes cubanos de uso exclusivo para turistas. El problema es que ahora ha debido encontrarse con la Cuba real, la cual resultó ser muy distinta del paraíso que antes describía, encontrándose con pobreza, falta de higiene, plagas de ratas y el total abandono de las autoridades. Una buena elección para los comunistas de salón, que abundan en las filas del activismo ideológico de la intentona golpista. Una solución segura para el conflicto sería enviarlos a todos a pasar un par de semanas en su isla de la fantasía, sin tarjetas de crédito, sin internet, sin malls y sin supermercados para saquear y quemar. Mientras tanto, en Europa comienzan a verse los primeros efectos del desempleo y la falta de actividad económica causada por la pandemia del coronavirus. En Italia se producen saqueos de supermercados, llevados a cabo al irse terminando las reservas de alimentos sin haber recibido ingresos debido a la cuarentena obligada. Es de esperar que nuestra crisis tenga una duración menor que la vista en Europa y que las medidas adoptadas por la autoridad y las empresas no den pábulo a que lleguemos a una situación similar, aún con la rastrera presión de la subversión. Soy Patricio Quilote.